Buenas noches. Bendiciones. Soy alumna de la Universidad Udabol. Presentamos Taller Formación de Pastores. En resumen, para un profesional liderazgo pastoral, Dios permite a que nos preparemos más. Aprender, entender, interpretar bien y conocer el plan de Dios. Podemos mencionar también conocimiento, capacidades, habilidades. También mencionamos los atributos de las competencias formativas. Aquí vemos los saberes, conocimiento amplio y profundo que se adquieren mediante el estudio o experiencia. Saber hacer algo bueno con excelencia para Dios. Saber ser relacionados actitudes y talentos. Otro punto de las cinco solas. Sola, la Biblia es la palabra de Dios. Sola, la fe Dios salva. Sola, de la gracia divina. Sola, Cristo. Solo Cristo, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y hombre. Sola, la gloria es para Dios. Y nos vamos a otro punto, las sistemas de investigación con los conocimientos a los cimientos de aprendizaje. Adquirir a las necesidades de las cuatro columnas que son. Aprender. Aprender. Tiene relación de conocer las diferentes técnicas de aprendizaje. Aprender y enseñar. Saber cómo enseñar todas las hermenéuticas relacionadas a esta técnica. Enseñar y aprender. Se refiere a construcción de conocimientos. Enseñar. A enseñar nos conduce a una investigación permanente. Otro punto, los tics, que es muy importante. Y la palabra de Dios nos dice, la ciencia aumentará. Daniel 12, 4. Es necesario el manejo de los tics. Esta tecnología nos ayudó bastante en la pandemia. Predicamos la palabra de Dios por este medio. Y es importante incentivar, predicar el evangelio como ganar almas para Cristo. Yo creo que tenemos que estar en constante actualización de la tecnología, de la información y la comunicación sociedad. La verdad me ayudó mucho. Y aprendí bastante. Y entramos a otro punto. Análisis de foda. En una persona cristiana. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Y aquí nos habla en Timoteo 3, 1 nos dice, Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispado sea isaprensible, marido de una sola mujer, Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, No pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, Sino amable, apacible, no ábaro, que gobierne bien su casa, Que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, Para que no caiga en descrédito en lazo del diablo. Y esto es una enseñanza para aquellos que quieren ser, Anhelan ser obispado, o sea, un pastor. Entonces, lo más importante, Entramos a la fundación del pastor. Predicación. Es un buen... El pastor estudia la Biblia a diario Para estar familiarizado con el tema. ¿Qué va a enseñar? El propósito del sermón es enseñar, Amonestar, animar a la iglesia. Asesoramiento. Los miembros de la iglesia que tienen problemas, A menudo, se los lleva al pastor. Pastorear. En Hechos 20, 28 nos dice, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos Para apacentar la iglesia del Señor, La cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, exhorta a las personas que viven abiertamente en pecado Y los ayuda a tener una correcta relación con Dios. Fomentar la visión. Una vez que determina la visión, La comparte su visión. La comparte con la congregación Y asigna a personas para que ayude a ponerla en práctica. Capacitación. El pastor enseña, Capacita a los predicadores, A los aspirantes, Predicadores que deseen pastorear. Una iglesia les permite predicar Y funciona como su mentor. Nos vamos a el llamado del Señor, El pastor del siglo XXI. Pastores para el siglo XXI, Un modelo pastoral para la iglesia actual, Moisés, Criado y educado inicialmente por intervención divina En la corte faraónica. Toda una promesa Política y pública Acaba pasando 40 años Cuidando ovejas De su suegro Ambas etapas de su vida Estaban en el plan De formación de carácter De Moisés Que Dios había Previsto A fin De preparar Al que había de ser El gran líder De Israel Quien sacaría A los israelitas De Egipto Y los dirigía Por 40 años A través de un desierto Que era el fin Para entrar A la tierra Prometida Dios nos capacita Para este tiempo También Sacaremos de la esclavitud Con nuestro Señor Jesucristo A la gente inconversa Que no conoce a Dios A la libertad A la salvación A la vida eterna Y a la bendición Como nos dice En Lucas 4 18 El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto Me ha ungido Para dar buenas Nuevas A los pobres Me ha enviado A sanar A los quebrantados De corazón A pregonar libertad A los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad A los oprimidos Y a predicar El año agradable Del Señor Entonces Esta es una Es algo Muy importante Realizar La obra De Dios Y este es el plan De Dios Y este taller De formación De pastores Fue una gran bendición Para mí Y en este momento Bendigo Al arquitecto También al ingeniero A las licenciadas Que Dios me los bendiga Y paz de Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video